hola amigos bienvenidos que creen que continúan las cancelaciones de eventos turísticos a lo largo del país no nos sorprende pero estamos viendo cosas raras porque en algunos estados están tomando unas medidas y en otros otras por ejemplo ahorita vamos a explicarles qué es lo que va a pasar con el equinoccio que se celebra en teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más visitadas incluso del mundo y contrasta con chichen itza donde también hay muchos visitantes pero ahí ya se canceló definitivamente el equinoccio y en teotihuacán no cuál es la diferencia y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando así que quédense con nosotros amigos porque comenzamos bienvenidos a notifest el canal donde comentamos y compartimos las noticias más importantes sobre el turismo en méxico y hoy 17 de marzo del 2020 arqueólogos del instituto nacional de antropología e historia piden que el día del equinoccio se cierre la zona arqueológica de teotihuacán también les vamos a decir cuáles son los eventos que se van a cancelar a lo largo de la república mexicana también tenemos noticias de que en baja california ya se detectaron algunos casos positivos de la enfermedad y por eso bueno ya se lanzó un plan de contingencia y por último pues le vamos a dar seguimiento a las noticias que hemos estado compartiendo con ustedes estos últimos días si les gusta la información suscríbanse al canal regálenos un like y compartan este vídeo así es amigos no todo se trata de quintana roo estamos también al pendiente de otros estados pero bueno es que turísticamente quintana roo definitivamente es de los más importantes ahora vamos a checar qué es lo que está pasando en el estado de méxico fíjense que como dijo rosy solicitan arqueólogos de el ina cerrar teotihuacán por el tema de la enfermedad y los argumentos que están dando las personas que están ahí en teotihuacán que todos los años pues reciben a miles de personas el día de este evento es que el uso de desinfectantes y antibacteriales para manos es recomendable pero no suficiente pues la transmisión de la enfermedad puede darse de otras formas que se ven favorecidas por el contacto personal en grandes aglomeraciones como las que suceden precisamente en la zona arqueológica de teotihuacán cada 21 de marzo recordemos que es cuando muchísimas personas suben a la pirámide del sol a poner los brazos así a recibir energía y pues también ahí no faltan los abrazos ahí hay gente que a lo mejor pueda estornudar y que pues pueda causar algún contagio dice la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos que sirven para hacer previsiones a corto plazo han señalado que el riesgo de brote y propagación del virus podría incrementarse de manera exponencial entre el 20 y 30 de marzo recordemos que el 20 es cuando terminan las clases para la mayoría de los estudiantes aunque hay estados donde ya incluso adelantaron ese esa suspensión de actividades y entonces al final llega esta parte dice las largas filas de personas que pasan horas para pretender subir a la pirámide del sol ocasionan problemas de insolación y de deshidratación la gran cantidad de puestos de comida y bebidas que se instalan de manera improvisada esos días carece de las mínimas condiciones de higiene y podrían ser un elemento clave para la transmisión de la enfermedad yo creo que son argumentos bastante válidos si siempre vemos vídeos de cómo se pone ahí y es que pues es una celebración muy bonita porque también van las personas pues de la aztequidad los representantes de algunos pueblos originarios y ahí se hace un festival pero pues sí la verdad es que es masivo y podría causar un brote esto de que si se abre la zona arqueológica de tetihuacán lo anuncia el ina el día 16 de marzo pero si se va a poder asistir a la zona arqueológica sólo que no se va a poder subir a ella ni a la pirámide del sol ni a la pirámide de la luna como se hace cada año esto bueno va a hacer que pues más gente se junte en la parte de abajo si es como algo pues inconsciente o a lo mejor si deben de cancelarlo porque es demasiadas personas las que llegan si toman sus medidas de sanidad pero no creo que sean suficientes y bueno además de que se cancela bueno que puedan subir sabemos que ya en chichen itza si queda cancelado completamente en otra zona arqueológica que se llama civil chaltún también queda cancelado y bueno además de este evento en museos y otras zonas arqueológicas si van a abrir pero bueno sus operaciones y eventos que tienen programados a partir de el 21 de marzo hasta el 19 de abril quedan suspendidas por ejemplo los videomapping videomappings que uno puede ver en algunos pueblos mágicos quedan suspendidos por ejemplo en san francisco de campeche en el centro hay un videomapping también se está refiriendo al videomapping que se proyecta en la pirámide de chichen itza en las noches de uxmal me parece que también hay varias zonas arqueológicas que pues sí tienen este espectáculo que es muy bonito que es al aire libre pero aún así pues sí asiste muchísima gente así que si ustedes tienen planeado asistir al equinoccio a teotihuacán pues si va a ser el acceso pero pues creo que está a consideración de cada quien pues asistir a arriesgarse o arriesgar a alguien más porque pues uno no sabe si si trae o no trae el virus o el de junto lo pueda traer yo creo que pues es mejor esperarse al próximo año además pues lo bonito o lo interesante de ahí pues es poder subir la pirámide si se carga uno no de energía pues ya también depende de cada quien de lo que uno crea pero pues si uno no va a poder subir pues imagínense en la parte de abajo en las explanadas se va a juntar muchísima gente a mí lo que me sigue sorprendiendo es esta cuestión de que la zona arqueológica de chichen itza si va a suspender esa actividad porque está dentro de el estado de yucatán y en el estado de méxico no se suspende porque pues está en otro en otra entidad en manos de un gobernador pues completamente diferente entonces seguimos viendo digamos como inconsistencias en el en la organización no digo federal sino gubernamental y bueno también hoy nos enteramos de que ya hay unos primeros casos en el norte allá en baja california pues ya 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 se confirmaron que hay dos casos me parece ser se trata de una mujer de 54 años de edad y otra de 58 aquí tengo el artículo de news week y pues son casos de importancia viral resulta que son personas con antecedentes de haber viajado entonces esto hace que estuviera en fase 1 baja california y efectivamente el plan de contingencia que acaban ellos de emitir pues son las de nivel 1 lavado frecuente de manos etiqueta respiratoria saludo a distancia y recuperación efectiva sobre todo el último no salir de caso de casa en caso de presentar síntomas compatibles como lo que fuera la tos como lo que fuera la fiebre fiebre me parece que también es sentirse débil tos seca y bueno pues si presentan algún otro síntoma de todas formas pues vayan a revisión bueno más bien quédense en casa y hablen por teléfono para que les lo revisen y bueno vamos a avanzar con baja california sur pues también ya se cancelaron algunas cosas no como cancelan spring break en los cabos cancelan festival de ballenas en loreto extranjeros en los cabos ah bueno eso es eso es una una noticia nada más entonces el festival de la ballena en loreto y el spring break en los cabos pues ya cancelado le están dando esta pues enfermedad en la torre a toda la industria de el turismo que es una parte muy importante del producto interno bruto de méxico pues bueno estas son también que en baja california van a restringir los eventos de más de 5 mil personas luego también o cesa canceló sus eventos ahí estaba la información de lo de ricky martin también pues lo que dijeron es que la difícil decisión se ha tomado dado que para ricky martin y su equipo es de vital importancia hacer todo lo posible por resguardar la salud y la seguridad tanto de su público como de todas las personas que forman parte de la gira así que pues no son solamente cancelaciones promovidas por el gobierno sino que son cancelaciones promovidas por los organizadores de los eventos y bueno pues esto los pone bien yo creo que ninguna persona se va a enojar con ricky martin por haber cancelado dando específicamente estos motivos también si ustedes son católicos y siguen todo este evento de la semana santa la cómo se llama el viacrucis todo todo esto palapa también me parece que va a ser únicamente las personas que participan en ese evento pero no se va a poder asistir así que bueno pues si tienen tienen que tomar sus precauciones no asistan a este tipo de eventos por el momento para que pues no se arriesguen y pues cuídense sigan se las sigan las medidas que pues las autoridades les indiquen a cada quien donde ustedes vivan y bueno también pues lo que ustedes crean que sea conveniente de hacer pues así es amigos aunque no estamos llegando todavía a la fase 2 que sería yo creo que después del 20 por eso me llama la atención yo creo que a la mera hora van a cancelar el tema de el teotihuacán eso es lo que yo pienso porque el 20 se terminan las actividades escolares y entonces el 21 pues bueno de todas maneras habría pues muchos niños asistiendo a este evento y pues creo que se nos están reduciendo a todos pues las opciones para viajar a semana santa de una manera digamos que responsable recuerden que nuestra propia salud no deja de estar en nuestras manos sean responsables y el criterio creo que sigue siendo solo salgan si es indispensable eso es todo por el momento chicos ojalá que les haya gustado la información compartan y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego